El Niño Carita Sucia Va por las calles sonriente con su miseria, con su orpandad Él no sabe de protesta ni siente odio a la sociedad Aunque se muera de angustia con su problema va a importar El sueña también, los grandes hormigas Aunque esté sin pan, en la noche fría El sueña también, los grandes hormigas Aunque esté sin pan, en la noche fría ¡Lávate la cara, Niño! ¡Ay, la canillita! ¡Ay, la guargua! Inquieto como la ardilla, corre brincando sin descansar Y por la noche rendir, es porque su lecho va a comportar Se duerme siempre confiado que nadie puede contarle más Pero a veces tiene un perro que no defiende del criminal El sueña también, los grandes hormigas Aunque esté sin pan, en la noche fría El sueña también, los grandes hormigas Aunque esté sin pan, en la noche fría ¡Lávate la cara, Niño! ¡Ay, la canillita! ¡Ay, la guargua! El sueña también, los grandes hormigas Aunque esté sin pan, en la noche fría Aunque esté sin pan, en la noche fría El sueña también, los grandes hormigas Aunque esté sin pan, en la noche fría ¡Ay, la guargua! Gracias.